Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de ArtCooks. Hoy vamos a aprender a hacer barridos de muro en Revit. Para poder ingresar a la sección de barrido, seleccionamos nuestro muro, vamos a arquitectura, seleccionamos muro y aquí va a aparecer muro barrido. Listo. Tenemos dos opciones, la horizontal y la vertical. Podemos ver ahí una pequeña previsualización de cómo se vería y lo mismo en el caso vertical. Yo aquí voy a poner un par e incluimos uno más. Listo. Y voy a incluir uno horizontal. Normalmente este tema de barrido funciona para poner, quizás si quieres incluir, una barandilla o una escalera o meramente decorativo con fines estéticos. Una vez creado, como puedes ver al momento de ingresar, tenemos primero el desfase desde el suelo. Yo le voy a poner 0.90, suponiendo que sería como una baranda. Ya tenemos modificado. Ahora, este herramienta de aquí, que sería el desfase desde el muro, que podría ser 0.15. Bien, listo. Podemos ver que ahí también se modificó. Ahora, ingresamos a editar tipo. Y aquí tenemos más opciones de modificación a nuestro barrido. Por ejemplo, que aquí tengamos justamente que queremos que corte el muro, el corte por intersecciones, si incluimos, o el perfil. Y ahorita voy a incluir uno. Y vas a ver qué sucede en lo siguiente. Todo lo que he creado vertical y horizontal se ha modificado. Por ello, si queremos solamente modificar este, y estamos trabajando quizás con muchos barridos, en editar tipo, aquí sería bueno duplicar y crear uno nuevo en base a ello. Igual, el material, hay muchas opciones que lleven por sí. Te da Revit. Si no se encuentra en tus materiales, pues puedes adjuntarlo. Y listo. Ahora, aquí tenemos distintas descripciones que nos van a servir si el proyecto es extenso y queremos toda esa documentación. Entonces, tocaría llenarlo. Ahora, una herramienta que también nos permite los barridos es la siguiente. Seleccionamos nuestra baranda. Y aquí arriba tenemos el modificar retornos. Si le damos clic, justamente nos genera un rodeado al muro, que también es modificable. Igual, aplicable en ambos lados. Entonces, cada vez que vas a trabajar con esta herramienta, si vas a hacer distintas estéticas o modificaciones, pues ir creando una nueva según tu modificación. No lo olvides. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte, darle like, y además, si quieres aprender mucho más sobre Revit, matriculate en Arbit. Si llegaste hasta aquí, tenemos un regalo operativo. Participa de nuestro sorteo mensual y gana una beca para aprender totalmente gratis Revit desde cero. Ya son más de 100.000 profesionales y empresas en todo el mundo que confían en Arcox para certificar sus conocimientos. No te quedes atrás y matriculate tú también. Participa del sorteo en el link del primer comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!